Son las colas que se están produciendo en Estados Unidos para vacunarse contra la viruela del mono. Después de que Nueva York declarase el estado de emergencia por esta enfermedad, otros dos estados, California e Illinois, se han sumado a la medida. El país ha registrado 6.000 casos. Así era la fila en San Francisco. Llegué aquí a las 7 y media de la mañana, por lo que han pasado 3 horas y media en este momento. Cerca del final, ya casi llegando. Aquí, donde ya se han declarado más de 300 casos, han recibido un lote de 4.000 inyecciones, pero necesitan más. Alrededor de 35 a 45.000 personas en San Francisco deben ser vacunadas en este momento. Son las que hemos solicitado, pero desafortunadamente no hemos recibido una cantidad que se acerque a esa cifra. Una vez que se agote la asignación, tendremos que cerrar la clínica hasta que recibamos una nueva. Aunque cualquiera puede infectarse, la ciudad ha comenzado a vacunar a las personas que tienen más riesgo de contraer la viruela del mono, como sanitarios, trabajadores del sexo u homosexuales, porque fue el colectivo en el que se empezó a extender. Los que esperan saben que la enfermedad no se propaga fácilmente, se necesita un contacto cercano con la piel o con las gotas respiratorias de la persona infectada, pero prefieren estar protegidos. Creo que la ciencia demuestra que la protección mejora mucho con la vacuna, así que por eso lo hago. Y sinceramente no quiero esas lesiones en mi cuerpo. He oído que la enfermedad es dolorosa y deja cicatrices, así que creo que esa es otra motivación para venir a vacunarme. De los más de 22.000 nuevos casos que se han detectado en el mundo, al menos cuatro han fallecido fuera de África.